Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con Spectre Junior Tercer episodio de la serie, si os están gustando, si os están encantando de verdad, esta serie con Spectre Junior, a mi también Vamos a seguir con la Bundesliga 2, como ya sabéis, me habéis dado un consejo interesante Se pueden repetir los entrenamientos, es decir, puedo poner yo aquí los entrenamientos y realmente da igual Si es que no tiene sentido lo que he estado haciendo porque puedo poner el mismo preajuste de entrenamiento siempre No necesito hacer todos los entrenamientos, no son aleatorios los entrenamientos, los tengo que poner ya manualmente Así que puedo coger y poner uno con tres entrenamientos que ya tengan rango A Y así no tener que repetir entrenamientos, sí, tiene mucho sentido, tiene mucho sentido, lo haremos Bueno, nos llevamos a una goleada muy interesante en ese último partido No vamos a hacer comentarios de esa goleada, por favor Creo que tuve, ¿cuántas ocasiones tuve? Creo que tuve tres ocasiones, ¿sabes? Si encajamos cinco goles A lo mejor tampoco pude hacer mucho para evitar esa derrota Eh, vemos hoy varios partidos, vemos por aquí al Hamburgo, al Causerslauter ¿Causerslauter? ¿Cómo era? Ah, no, joder, este es el Karlsruhe El Causerslauter es otro equipo, no sé Pero igual, Düsseldorf, el Otto, la Armina, Bielefeld, bueno, vamos a empezar ya Con los partidos del día de hoy, dale a continuar Dale duro que tenemos ese primer partido, eh, contra el Hamburgo Eh, Hamburgo más de Burgo Y no es una rima, no, no, Hamburgo más de Burgo ¿Qué ha pasado aquí? Equipo de eSports ¿Qué pasa? ¿Que podemos volver a repetir la inversión? Parece que podemos repetir la inversión Pero esta no salió bien la última vez No salió bien, vamos a esperar a ver si podemos meter la última inversión, ¿vale? Mejor Eh, ¿tengo entrenamiento disponible? Sí, tengo entrenamiento disponible Pues mira, vamos a aprovechar ahora mismo Ya que tengo que ponerlo yo manualmente Lo que estaba diciendo, ¿no? De poner tres Hombre, podemos poner... Hombre, ya que estamos ponemos que más experiencia suben, ¿no? Esto veo que suben ochocientos de experiencia Vamos a poner de tiro Porque... Soy delantero Soy delantero Vale, claro Lo único que pierdo es la bonificación, claro Al no hacer todos los entrenamientos Lo que pierdo es la bonificación por... Por no hacerlo la primera vez Bueno, quizá fuera de cámara despillo Y entre episodios hago alguno, ¿vale? Quizá hago alguno entre episodios para eso Para conseguir la bonificación de hacerlo la primera vez Y aquí ahora, pues metemos tres de tiro Eh... A ver, de hecho puedo guardar esto Lo guardamos, ¿como qué? Eh... Oh, no sé Como delantero Vamos a guardarlo como delantero-centro, ¿ok? Y ya está, simula Sí Toma, toma, toma Suena el mando ahí Claro que sí, subimos a nivel Y ya está, todo en rango A Ah, claro Lo que tampoco gano es la bonificación por jugar Claro Bueno, pero además sí Yo creo que para hacerlo los episodios Mejor así, ¿no? Yo creo que es mejor así para los episodios Bueno, tenemos tres puntitos Eh... ¿qué podemos hacer con esos tres puntitos? ¿Esto qué es? ¿Voleas? Efectivamente, esto es voleas A ver, a ver, a ver Esto es voleas, potencia de tiro y tiro lejano Esto es... Esto es un combinado muy interesante A ver, a ver, a ver Porque pone aquí Pone aquí Más siete tiros No, no Pone aquí Más siete tiros lejano Y más tres de potencia de tiro Pero no, no, no Solo está subiendo la volea Vale, porque igual me está contando Las de aquí arriba Igual me está contando Como si yo estuviese poniendo La segunda de esta, ¿no? Tiene pinta de que va por ahí la cosa Bueno, mira Eh... Sí, podría poner goleas Vamos a ponernos goleas Vamos a ponernos goleas Si tengo un par de puntos más Puedo poner estos dos de aquí Ponemos estos dos de aquí Vale, mira Ya hemos completado este de aquí a la derecha Es verdad que ahora podemos poner más Mejores todavía Pero ya hemos completado esa rama Vale, lo dejamos así Once inicial Y nos vamos a centrar al hamburgo Recomendación que me habéis hecho Recomendación que me habéis hecho Eh... Partidos importantes Jugar los completos Me parece muy interesante Lo haremos Lo único que... Con el Magdeburgo Yo no sé qué partidos son importantes A ver Yo qué sé Si de repente en la Copa Llegamos a alguna ronda alta Pues ahí sí a lo mejor Metemos el partido completo Pero en la Liga, la verdad No sé Igual cuando nos acerquemos Al final de la Liga Hay opción por ahí de... De jugar algún partido decisivo Puede ser Vale, pues comienza esto, eh Comienza esto Y tenemos aquí ocasión Oportunidad de centro Para Magdeburg Es que ni voy a pedirla Estoy entrando solo Estoy entrando solo Ni voy a pedírtela Ponla, 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 ponla Igual sí tendría que haberlo pedido, eh Igual sí Vale, seguimos empate a cero Vaya liada del equipo Eh... ¿Esto qué es? Hostia, no me jodas Me he puesto los highlights completos Sí Me he puesto los highlights completos Pues nada, mira Vamos a ver cómo la Murko Nos intenta marcar gol Nada, nada, nada Fácil Cuando nos da que quede Magdeburg Pero ya estamos perdiendo Pero entonces esto, ¿qué es? Vamos a ver Poner los highlights La pierde Es que no la gana Pero esta jugada que me habéis puesto aquí, ¿qué es? ¿Me lo explicáis esto? Pues aquí la recupero No estoy entendiendo esto Esto que he jugado para... Para la Murko Es para nosotros Uf Esto no lo pongo más, eh Esto no lo pongo más Han hecho un segundo gol Han hecho un segundo gol Qué desastre de equipo, tú Qué desastre de equipo, tú No me han puesto ninguna No he tenido oportunidad de hacer nada La primera no me han puesto al centro Vamos No, si el remate es bueno Si el remate es bueno, pero... Qué desastre de partido Tres a cero Hemos perdido Qué desastre de equipo, ¿no? Qué desastre de equipo La primera La primera no me pone en el centro La segunda que tenemos No ganan el balón en el centro del campo Por tanto, yo no puedo hacer absolutamente nada Si la tercera es un córner que remato Y lo saca el portero Pues... Pues explícamelo Porque además el centro iba flojo No he podido darle mucha fuerza Pues que me lo expliquen esto, eh Que me lo expliquen esto Vaya mierda de partido, tú Vaya mierda de partido Vámonos de aquí ahora Vámonos de aquí otra vez Que nos cascan una goleada Pero yo no voy a hacer comentarios, eh O sí, o sí voy a empezar a hacer comentarios, eh Insiste que en tu rendimiento has sufrido un bache puntual Recuerda todo lo bien que has jugado en los partidos anteriores Eh... Hace una publicación Que quieres agradecer a tus compañeros No, 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 no Yo voy a desviar las críticas, eh Yo voy a desviar las críticas, eh A mí... A mí no me echéis el muerto, eh A mí no me echéis el muerto Que no me habéis puesto ni un balón en condiciones en todos los partidos A mí no me echéis el muerto Vale, ¿qué? Aquí nada Vamos a esperar a tener 280.000 para hacer esa última inversión Vale, eh... Seis días restantes hasta los entrenamientos Pues le damos Le damos y... Por favor, eh... Empezamos muy bien, eh, pero... Pero yo antes lo he hecho bien, ¿no? Es que antes la que ha salido atacando al Hamburgo Eh... No, no, no Era un highlight nuestro O no O no me está enterando ya aquí de nada No sé No, no, no Yo he seleccionado la opción correcta, eh Yo no me he equivocado antes Voy a hacer una cosa en un momento ¿Por qué ponéis dos equipaciones azules? ¿Quién es el genio que ha decidido esto? ¿Quién es el genio que ha decidido eso? Me voy a poner a la negra y a la blanca Y diferenciamos 100% Eh... No sé Vamos al partido Nos vamos a enfrentar ahora al Karlsruher Vamos a ver si tenemos más ocasiones Y sobre todo si mis compañeros no son gilipollas ¿Vale? Eso es un detalle importante también a tener en cuenta Que mis compañeros no ganan gilipollas Vale, ¿qué pasa? Ocasión aquí Oportunidad en el centro La voy a pedir La voy a pedir porque si no Está ciego y no mira Pídela cuando estés libre Tendré que pedir el balón al espacio, amigo Pídela cuando estés libre, dice Estoy entrando en carrera ¿Cuándo quieres que la pida? A ver A ver A ver qué hacen los... Los compañeros estos Desmárcate Desmárcate Claro Claro Tira No me lo creo Que lo ha fallado Oportunidad en el centro ¿Cómo oportunidad en el centro? Se la llevan ellos Yo no sé si esto se ha bogeado, eh, amigos ¿Cómo oportunidad en el centro? Si estaban atacando ellos Ataque de más de burro Estoy viendo un hueco ahí Sí, sí, sí Estoy viendo un hueco ahí Compañero ¿Estás viendo el hueco? ¿Estás viendo el hueco? ¡Pero pásala! Se le ha dado un fuera de juego Se le ha dado un fuera de juego Porque ha tardado mucho en dar el pase, de verdad Eh... ¿Por qué no me han dado el pase de primeras al hueco? Si estaba todo el hueco ahí vacío ¿Esto qué es? ¿Que el juego me lo está complicando de alguna forma? ¿O qué? Es que no me estoy enterando yo de nada Han tirado 20 tiros el Karlsruher Y hemos empatado a 0 Madre mía ¿Estamos con el peor equipo de la liga? ¿Puede ser que estemos con el peor equipo de la liga? No, en serio ¿Puede ser que estemos con el peor equipo de la liga? Son malísimos Déjame de suplente Déjame de suplente Déjame de suplente De suplente no se iba mejor, eh Ha sido ponernos de titulares Y hay que empezar a tener problemas, eh Decisiones No puedo tomar las decisiones Pues no tomo las decisiones Ya está No pasa nada Desastre Bueno, ¿nos ha entrado dinero? ¿Esto qué es? ¿Es el último día de quedarme en el mercado? Eh... Sáltalo Me da igual el último día Me da igual el último día No estoy en el mercado Actividades ¿Por qué me pones esto aquí en rojo? Disponible No, no está disponible ¿Este juego está bobeado, amigos? No, yo creo que no está bobeado, ¿no? No, yo creo que no está bobeado, eh Para nada Para nada Oye, ¿cómo que 45.000 euros un instructor de yoga? ¿Qué hace el instructor de yoga para cobrar 45.000 euros? Quiero ser instructor de yoga, chicos Voy a hacerme instructor de yoga ¿Qué es eso? ¿Por qué cobra 45.000 euros ese tío? ¡Oh, qué barbaridad, ¿no? Ahora, subimos de nivel ¿A qué? ¿Al 10? O venga, subimos al 10 Eh... Dame puntos, no sé Vamos a mejorar cosas Vamos a mejorar A ver, ¿puedo mejorar que mis compañeros dejen de ser gilipollas? No Creo que eso no voy a poder mejorarlo Creo que eso no... Penaltis 73 Eh... Vamos a empezar a subir penaltis, eh Sí, a ver si les da por ponerme a tirar penaltis Eh... Sí Estaría bastante bien eso Esto sube, Águila sube 16 en penaltis y 10 en precisión de falta Vale, es imprescindible subir eso, eh Bueno, me queda un punto, podría haber... Sí, voy a poner... Voy a poner el punto que tengo suelto Y... Después si hay que quitar el punto de este de aquí y ponerlo en otra cosa Lo pondremos en otra cosa Ok, 76 de media Que de momento nos está valiendo para poco Porque no me están poniendo ni un jugador en condiciones, eh Ni un pase en condiciones Vaya equipo Este es el Dusseldorf Sí Eh... Vamos Vamos a enfrentarnos al Dusseldorf Sigo siendo titular, eh Sigo siendo titular Dusseldorf de rojo, nosotros azul Llevamos... Eh... ¿Tres partidos sin ganar? Diría que sí, que son tres partidos sin ganar Y tres partidos sin marcar yo, claro Porque es que del equipo es que creo que no ha marcado nadie más, eh Creo que quitándome a mí, nadie ha hecho gol Y antes le he puesto una asistencia a uno y la he tirado fuera A ver qué hace este Pero... Es que no puede tardar tanto Me he metido fuera de juego No puede tardar tanto Es que no puede tardar tanto, tío De verdad Es que no puede tardar tanto Vale, va a ser un correr, a ver Por aquí te lo voy a pedir Pero si mirad dónde lo ha puesto Si yo no estoy ahí, amigo No Eh... Parece Toni Kroos ¡Hola! Haz algo No pierdas el balón en la frontal Me pongo malo, eh Vamos perdiendo Estoy solo Me encantaría saber por qué mi jugador está aquí de espaldas Es que... ¡Qué retraso! De verdad, eh De verdad, eh Estoy intentando hacerlo lo mejor posible Hemos acabado perdiendo 3-0 Este equipo es malísimo, tío Estamos en el peor equipo de la liga Estamos en el peor equipo de la liga Que se llevan 3 en cada partido Y me están poniendo ocasiones de mierda Estamos en el peor equipo de la liga, eh Es muy difícil lo que estamos haciendo, eh De hecho Creo que rendimos muy bien al principio Rendimos por encima de lo que deberíamos Al principio Este equipo es lamentable Este equipo es absolutamente lamentable Es el peor equipo de la liga Mucho hizo al principio, eh De verdad, eh Mucho hizo al principio Mirad, mirad cómo está la situación ahora Que no hacemos un gol a nadie Y yo sigo siendo el mismo jugando Y de hecho el jugador es mejor que antes Decisiones Bajo rendimiento No, no, no Desvío críticas Desvío críticas A mí no me contáis historias También me contáis historias Yo no puedo hacer magia Vale, eh Tenemos 313.000 Eh... Vale, venga Vamos a mirar lo de las inversiones ¿Esto qué es? Retorno de la inversión 50.000 Es decir, que he ganado 0 De momento Esto de las inversiones De momento a mí no me está convenciendo mucho He hecho dos inversiones Y... A ver Pero hay que pincharle aquí a Olga Ah, vale Sí, hay que darle Pero si hubiera completado 50.000 Ya Es que he invertido 50.000 No he ganado nada De momento esto de las inversiones No me convence mucho, eh Yo creo que vamos a dejar de hacer inversiones A ver si hago compra Es que puedo comprar Bueno, puedo comprar el instructor de yoga No, pero algo Yo que sé Algo que me sume Que me sume atributos Algo que me sume atributos Mejor entrenamiento 10% de experiencia Esto no sé si es para el próximo entrenamiento No sé Voy a comprar esto Una sauna Hemos construido 10% de mejora en el entrenamiento No sé si eso se mantiene siempre Ni idea Y uno de compostura Pues entiendo que Pues me sumo a uno de compostura A ver, aquí Podemos subir el salto Y otra mejora Un 5% en el entrenamiento Venga, compramos una cama elástica también Perfecto Perfecto ¿Tenemos dinero por algo más? Sí, esto cuesta 5.000 Pues también Sube uno al equilibrio 5% de mejora de entrenamiento Y inscribirte en un curso de baile Un curso de baile Para aprender a perrear Para Las fiestas de los fines de semana Claro Que eso no sé si se puede comprar aquí En algún sitio En las fiestas No, no sé Patrocinar el transporte Nada Comprar un colchón de híbrido De máxima ¿De máxima qué? De máxima calidad ¿No? No De momento Me interesan cosas que me suban atributos Si me voy a subir atributos Comprar una bici de calidad Puntos recurrentes Resistencia Y mejorar el entrenamiento Dale Ahí está Más porcentaje No paro de sumar porcentajes De entrenamiento Y ya con esto Pues sí que me da a mí Que no vamos a poder comprar nada más Pero mira Hemos comprado cosas Hemos mejorado atributos de jugador A ver si vale malgo Luego Sugerencias de inversión ¿Cómo? Me alegre de ver tu partido el otro día Y es estupendo que las cosas Te estén saliendo tan bien No, no están saliendo bien las cosas Tu contrato con el Madreburgo Debería transmitirte seguridad A la hora de mirar hacia el futuro No obstante Estás en un buen momento de tu carrera Para plantearte hacer que tu dinero Trabaje un poco más para ti Sin lugar a dudas Este es el momento adecuado Para considerar la posibilidad De invertir una parte De los sustanciales fondos Que tienes depositados en el banco No tengo dinero en el banco Está todo invertido Tienes un contrato en vigor Y tus sustancias están Las que quizás te interese Realizar inversiones Que conlleven un mayor riesgo Pero también la posibilidad De obtener beneficios Muchos mayores Obviamente tanto tu inversión Como las posibles pedias Serían mucho mayores Pero creo que con el asesoramiento adecuado Podrías hacer realidad Tus ambiciones en términos financieros Te he juntado una serie de propuestas Para que las estudies Avísame cuando quieras Que nos reunamos Para discutirlas más a fondo Pero Ah, vale Porque Ah, vale, vale, vale Que ahora en este punto Han aparecido nuevas inversiones Vale, estando estando antes Vale, claro, claro Porque ya las inversiones anteriores Ya las había visto todas Vale, pues Habrá que esperar a reunir dinero Y a ver si eso sale rentable Porque llevo dos inversiones En una he perdido Y en la otra No he ganado nada Me he quedado igual Eh, todo listo ¿Todo listo de qué? Vale, de 100 hemos ganado 10.000 Bueno Es un 10% Esta sí es bien, eh Esta sí está bien, eh Esta sí es una buena inversión Hemos ganado un 10% De lo invertido Esto sí, eh Esta sí ha estado bien Vale, pero todavía no me llega Para ninguna de las nuevas Bueno, pues nada Vamos a jugar un partido No sé si bajar la dificultad No por mí jugando Porque mi equipo es malísimo O sea, no sé Vamos a tirar Partido contra la Hermina Bielefeld Partido de la Bundesliga 2 Hombre, el partido de aquí Me gustaría volver a marcar un gol, ¿no? Porque al final es que no sé Eh... No lo he marcado nunca Por favor O sea, olvido que no hagan el gilipollas, tío Ocasión de centro Otra vez Vale, viene en carrera full Viene en carrera full Vale, vale, vale Otra vez mi jugador de espaldas Es que esto yo tampoco lo entiendo, eh Es que se sale del campo Que se ha salido del campo el solo Pero qué jugador me ponéis ¿Y qué hago yo ahora de defensa? ¿Qué hago yo ahora de defensa? Penalty No entiendo nada, eh Esto de los highlights De verdad que yo no entiendo nada Es una oportunidad para romper el 0-0-0 ¡Vamos! ¡Vamos! Ha tenido que ser de penalti Pero bueno Es que tampoco me están dando muchas más opciones, eh ¡Uf! Vale, 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 vale Joder, vibra armando Vibra armando Está la afición saltando Celebrando Tío, la he tirado a full potencia Para ajustarlo a las cuadras Hemos perdido No me lo puedo creer Con dos goles en el 85 y el 88 Ese coña esto, tú ¡Ese coña esto, tú! Y lo de los penaltis, tío Lo de los penaltis este año, tío No me gusta nada, eh No me gusta nada lo de los penaltis este año No me gusta nada, tío No me gusta nada He metido un gol de penalti Y he fallado a otro Y nos han remontado en los últimos 5 minutos Eh, me han dado huevos esa también, eh Me han dado huevos esa ¿Qué objetivos tenía? Marcar menos un gol Valoración de 7 Completa dos pases ¿Cuándo voy a completar los pases? Si no he tenido ni una jugada Si he tenido cero jugadas de campo Completa dos pases, dice Sí, como no pega un pase en el penalti No sé cuándo quieres que va a ser balón No, me está terminando de convencer Y yo no sé si es por el equipo O qué Pero no me está terminando de convencer esto, eh Bueno, aquí que me ha llevado más experiencia de lo que debería Por los potenciadores estos que tenía, ¿no? Muy bien, perfecto 3.000 de experiencia, perfecto Vale Eh, actividades, ¿qué pasa? Voy a comprar algo 248.000 Eh, podemos volver a invertir en las que habíamos invertido anteriormente O podemos esperar e intentar invertir en otras Eh, uf ¿Cuánto tarda esto? 30 y 45 días Ah, invertimos en esto Invertimos en esto Ok, y ahora tengo 3 puntitos de habilidad Que lo vamos a poner Pues lo vamos a poner Vamos a seguir mejorando el jugador Eh, ¿tega penaltis? ¿Cuánto tiene penaltis? 79 Igual no lo ha ajustado tanto porque solo tengo 79 en penaltis, eh No, no, no estoy poniéndome ninguna excusa Solo estoy Lanzando, ¿no? Una idea de De lo que ha podido pasar Vale, ahora tenemos 89 en penaltis Vale, ahora ya es otra cosa Ahora si fallo un penalti ya Criticadme y Y decidme todo lo que queráis Vale Vamos a enfrentarnos ahora a San Paoli He perdido valoración porque me han quitado a voleas y precisión de cabeza para ponerme los penaltis Pero yo creo que va a ser rentable eso Vale, jugamos de visitantes, ¿no? Eh, sí, efectivamente jugamos de visitantes contra San Paoli Y vamos a ver qué, qué, qué jugadas le ponen, no sé Mira, este, este es un contraataque Este sí tiene buena pinta, ¿vale? Hay 3 defensas aquí pegados La verdad que la, la aparición de los jugadores es muy rara, eh 3 jugadores pegados 2 en el extremo Pero si no saben ni controlar el balón, ¿estáis viendo ese con el balón? Qué desastre, qué desastre Venga, va, 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 esto ya ni es contraataque ni es nada, eh Esto ya ni es contraataque ni es nada Pero es que Qué lento, qué lento para dar el pase No me lo quites, no me lo quites Déjame seguir jugando ¿Vale? 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 ¡Venga! ¡Y venga! ¡Y venga! El Magdeburg, joder Qué equipo, eh Señoras y señores, qué equipo, eh Qué equipo, eh Hemos hecho un gol Tampoco voy a hacer lograr mucho porque ahora nos meterán 4 Ahora nos meterán 4 A ver, ¿cómo va esto? Pero bueno, vale, seguimos ganando Seguimos ganando y tenemos otra oportunidad de contraer Pero dáselo al extremo ¡Dáselo al extremo! ¿No está haciendo ese hueco que hay ahí? ¡Pero cómo será el extremo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! 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 Bueno Buena la parada que me ha hecho el portero ¡Buena la parada que me ha hecho el portero! ¡Buena la parada que me ha hecho el hermano a mano el portero! ¿Los porteros que no paran una mierda este año? A ver, ¿esto qué es? Gol Vaya, tío ¿Esto qué es? No sé qué es, pero nos han empatado ¿Por qué tal la oportunidad de intervenir en una jugada de mierda y después hay goles? Balón perdido Balón perdido, ¿no? ¿Se le ha ganado de cabeza? ¡Se le había ganado de cabeza! ¡Se le había ganado de cabeza! ¡Y el centro es una mierda! ¿Cómo quieres que remate eso? Voy al espacio Voy al espacio Voy al espacio ¡Claro! ¡Claro! ¡Sube! 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 ¡Marca! ¡Marcado! ¡Marcado! ¡Debe ser el primer gol! ¡Vamos! ¡Debe ser el primer gol! ¡De un jugador que no soy yo, eh! Lo vamos a comprobar ahora después del partido Ese es el primero casi seguro, eh Lo hemos acabado perdiendo Han marcado al minuto de empatar Yo de verdad que lo estoy intentando hacer lo mejor posible, eh Pero es que no me ayudan No me ayudan Es muy difícil, eh Es que todos los partidos es Doce tiros Veinte tiros Eh... En contra Siete oportunidades a tres Es que es difícil, eh Es que es muy difícil, eh El Magdeburg este... ¡Hostias! Hemos cumplido los objetivos Completados pases Mira, lo hemos hecho Marca al menos un gol Sí, hemos marcado un gol Eh... Si es que he marcado un gol y he dado una asistencia Es que... Joder, eh... El primer gol de la temporada de CAF El primer gol de la temporada de CAF Dice ahí, ¿no? Estadísticas Goles Es el primer gol que no marco yo Y estamos en... Octubre prácticamente 30 de septiembre Estamos en octubre prácticamente Y es el primer gol que no marco yo Está muy bien Está muy bien el equipo Está muy bien el Magdeburg Decía yo, ¿no? Luchamos por el ascenso, sí Vamos a descender por no irnos a la Bundesliga 3 Vamos a luchar por no descender a la Bundesliga 3 Esa... Apuntaos esa porque... Porque es así, eh Porque es así Es que... Es que es así Marca de ropa Mira, hemos ganado 45.000 euros Con esta inversión Bien, ha salido bien la inversión Bien, bien Está perfecto Está perfecto ¿Cuánto tenemos? 293.000 Vale, ¿podemos invertir en qué? En esta y en esta Vale, aquí apuestas 200... Bueno, apuestas Invierte 250 Sí, invierte 250 en las dos Pero esta espera más retorno También tiene más riesgo ¿Para qué estamos aquí, tío? Para riesgarlo Además, el dinero es mío Pero no es mío Si fuese dinero mío real Lo discutiríamos un poco más Vale, he partido contra el Browns Way Vamos, vamos Vamos Ojo, espérate Que no pida romper sesión En enero En enero, eh Ojo, espérate Que no pida yo romper La sesión en enero, eh Porque No sé yo si voy a aguantarme El añito este Del Magdeburger Tenía su gracia al principio Pero no sé si me voy a comer Yo esto del Magdeburger Vale, no voy a pedir el balón Este tío viene en carrera Yo estoy otra vez de espaldas Que haga, que haga cosas Que haga cosas Oye, oye, oye Que agarre me ha hecho ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Que estoy solo! Increíble Completamente increíble Completamente increíble, tú Completamente increíble Estoy en fuera de juego Estoy muy en fuera de juego Y ese también estaba en fuera de juego De verdad No, no, no De verdad Cogedme en comentarios Y decidme ¿Cómo hago yo esto? Ponlo atrás Yo de verdad Yo de verdad Yo de verdad No sé qué deciros Yo de verdad Que no sé qué deciros No sé No sé No sé Bajo rendimiento del partido A mí que me estás contando A mí que me estás contando Bajo rendimiento del partido A ver, Halloween ¿Qué es esto? ¿Qué es Halloween? El Cog quiere organizar eventos Para celebrar Halloween ¿Qué es Halloween? Que diría Alfredo Duro Bueno, no sé Pega, pega un avance Párate, párate, párate No, para, para ¡Para! ¡Joder! No sé si me he saltado Una semana de entrenamiento Si me lo he saltado Pues Pues me la salté Y no se puede volver ya Actividades ¿Qué pasa? Ah, que ya está disponible de nuevo La de la marca de ropa Venga, marca de ropa Esto cada vez que haya Una disponible Para adelante Le vamos a meter Tenemos al Nuremberg Como rival Y me da a mí Que va a ser el último Ya de hoy ¿Esto qué pasa? Halloween ¿Esto es Halloween disponible? ¿Qué es Halloween? Pasar a Halloween en el gimnasio 100.000 euros Como 100.000 euros Un colegio que hay cerca del estadio Está recaudando fondos Mediante una fiesta de Halloween Acude como invitado especial Para entregar premios a los niños Con los mejores disfraces Ah Y los 100.000 euros es Para recaudar fondos 100.000 euros En una fiesta de Halloween ¿Quién va a la fiesta? ¿Qué va a haber en la fiesta? ¿Qué va a haber en la fiesta? ¿Qué cuesta 100.000 euros? Fiesta benéfica de Halloween No tengas miedo Y entrena Me cuesta 1.000 euros Y entrena Fiesta de Halloween del equipo Acude a la fiesta benéfica De Halloween del equipo Y sé el centro de atención Con el disfraz más espectacular De la noche Pues ese sería yo Ese sería yo Venga, vamos Vamos a esa Vamos a esa Vale Ok ¿Algo más? Mira, aquí salen las cosas Que tengo completadas Me gusta ¿Algo más? Todo listo Ah, bueno Esta inversión la hemos terminado Vale, hemos ganado 7.500 euros Vale Correcto Si tenemos 143.000 Nada, esperamos Esperamos Bueno, estoy flipando Con el modo carrera de jugador Estoy flipando, señores Vale, vamos a meter este Entrenamiento Sí, meter el entrenamiento Ok, todo ok Venga, sí 12, sí 12, ok Continuamos Y ahora ¿Qué os preguntaréis? Pues ahora Vamos a subir al jugador Pues nos podamos con estos 3 puntos Y al partido Vamos a subir volea Vamos a subir precisión de cabeza Y vamos a subir Más precisión de cabeza Esto también habría que ponerlo La pierna mala Eh, si quito los 3 Me da para poner la pierna mala Sí Voy a tener los 5 de pierna mala Mejor Y ahora Pues no sé Ahora a la aventura que está siendo Jugar los partidos con el Más Esto está siendo una aventura increíble Esto está siendo No me vais a ver de cabrearme más En ninguna serie de modo carrera Es que tú ves que son malísimos Es que son muy malos Es que antes estaba uno Que no sabía ni controlar el balón A ver ¿Qué pasa? ¿Vamos ya perdiendo? No, todavía no Vale, ¿ese balón está viniendo hacia mí? Sí, ¿verdad? Vale, voy a buscar rápidamente Ah, no, no No está viniendo hacia mí Vale, ahora sí Vale Vale No me... Balón perdido Sí, pero Pero no yo No he sido yo, eh No he sido yo No he sido yo No voy a pedirle el centro A ver si me lo pone No voy a pedirla Porque si la pido Me la va a dar mal Mira, esto parece que viene un poquito mejor No al todo No al todo Ya vamos perdiendo Ya vamos perdiendo Pero es que no he podido tener yo mucha influencia Es lo que hemos hecho hasta ahora Ese balón no llegó No llegó No llegó No llegó ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con eso? ¿Si me da un balón y no llego? Tiene el partido 3-0 Pues esa ocasión era la primera parte ¿Ya ha terminado el partido? Recapitulamos Ha habido tres acciones En la primera Le doy un balón al espacio a mi compañero Y la pierde Porque falla el control En la segunda Me pone un córner Lojo Al que no puedo darle apenas fuerza Porque el centro Aunque vaya el centro a la cabeza del jugador Si el centro no va tenso Si el centro no lleva fuerza Hay veces que no puedes darle fuerza Con la cabeza Para repartar Y en la tercera Me tira un balón al espacio El que no llego Esas han sido las tres acciones Que me ha dado el juego en el partido Está muy bien Está muy divertido El modo de carrera del jugador Chicos Está muy divertido El modo de carrera del jugador Yo voy a ir siempre con la misma Mientras esté en este equipo de mierda Voy a ir desviando siempre las críticas A mi no me culpéis absolutamente nada Este equipo es lamentable Lo mismo que estoy haciendo aquí con la afición Aplica a vosotros Lo mismo aplica a vosotros A mi no me vengáis aquí a decir Que malo eres No se que Como que que malo Pero tú estás viendo lo lamentable que son esta gente Pero tú estás viendo esta gente Que son malisimos Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida Bueno hemos invertido aquí otra vez En lo del equipo de eSports Esto es que se puedan repetir las inversiones Eso es un poquito raro Un poquito raro Pero bueno Si se pueden repetir Pues se repiten y ya está Tengo tres sesiones disponibles de entrenamiento Probablemente Las voy a aprovechar Para Yo que sé Las voy a aprovechar para hacer otros entrenamientos diferentes Y así gano la bonificación por hacerlo la primera vez Y no sé ¿Cuántas derrotas seguidas llevamos? Es que ha sido absolutamente increíble lo de hoy Es que lo de hoy Lo de hoy es Lo de hoy ha sido increíble Veníamos a perder 0-5 Y hemos Perdido con el Hamburgo Empatado con el Karlsruher Perdido contra el Dusseldorf Contra el Mirna Minefel Contra el Sao Pauli Contra el Brownsway Y contra el Nuremberg Muy bien Muy bien Eh Así por curiosidad Así por curiosidad Ah mira Tengo una ventaja disponible Bueno Tampoco esto va a solucionarlo nada Pero Ya que estamos La voy a poner Eh ¿Qué le vamos a poner? No sé ya ni qué ponerme Atributo de defensión No Fuerza física Primero toca activo Eh Venga Vamos a poner este El primer toque activo Que yo creo que nos puede venir bien Porque son acciones rápidas Las que vemos con los Con los highlights Eh No Y ahora una pregunta Yo puedo solicitar No No puedo solicitar Que se rompa la cesión No puedo solicitar Que se rompa la cesión Me habría gustado Eh Solicitar Sí, sí, sí Mis acciones A ver Mis acciones No, es que mis acciones Lo que hacen es ponerme aquí No Eh Estaría muy interesante Jugadores con compromiso internacionales Hay internacionales en este equipo Hay un jugador de Canadá Voy a dejarlo aquí Y la semana que viene Seguimos con el Petre Jr. Y con el Max de Burr Increíble Señores Increíble Increíble Game over Yeah No 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 No